Un compresor hace circular gas refrigerante a alta presión y temperatura a través de un condensador, el cual enfría y transforma en líquido el gas refrigerante que luego pasa por una válvula de expansión. En la válvula de expansión, el gas en estado líquido se vaporiza pasando al evaporador, enfriándolo considerablemente y regresa al compresor en estado gaseoso por un circuito de baja presión. Un turbo se encarga de hacer recircular el aire del habitáculo por el evaporador del sistema enfriándolo constantemente. Por medio de un tubo flexible con gas en su interior, la válvula de expansión regula automáticamente la vaporización del gas refrigerante de acuerdo a la temperatura programada, asegurándose que el gas pase de estado líquido a estado gaseoso en su totalidad. Un sensor de presión anula el compresor si la presión sube o baja peligrosamente. Cuenta también con un sensor de temperatura del habitáculo y un sensor de congelamiento en el evaporador.